Gracias por seguir con nosotros y a propósito del acto de instalación número 77 de la Asamblea Anual de Fede Cámaras, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que el gobierno bolivariano instalará una mesa de trabajo junto al sector privado para impulsar la producción nacional. Y me ha pedido el presidente Nicolás Maduro hacer el siguiente anuncio, se establece una mesa entre el gobierno nacional y el sector privado para que traigan los productos que pueden ser susceptibles para sustituir productos importados y en base a eso nosotros desarrollar políticas de desarrollo e impulso a la producción nacional. Asimismo solicitó el apoyo al sector privado para impulsar la ley de compras públicas con el objetivo de promover la producción nacional. Bueno, aprovecho que están acá diputados del gran polo patriótico y de la oposición para pedir su apoyo a la ley que presentaremos, la ley de compra pública, para favorecer la producción nacional y garantizar mercado permanente a los productos nacionales. Un ejemplo de ellos, a pesar de todas las dificultades, es el plan Z, donde nosotros compramos la producción nacional de zapatos y tenemos los mecanismos para distribuirlos a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales y a través también de las cadenas comerciales que tiene el Ministerio de Comercio. La vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, invitó a restablecer el Consejo Nacional de Economía Productiva. Nos ha pedido el presidente restablecer el Consejo Nacional de Economía Productiva. Los invito a que en dos semanas, o en una semana mejor, nos reunamos en el Centro Internacional de Inversión Productiva, porque uno de los anillos primeros que tiene la ley de anti-bloqueo es el empresariado venezolano. Y yo les digo una cosa, ya... Ustedes como empresarios son vistos con envidia por sectores privados internacionales que no tienen posibilidades de tener la mayor reserva de petróleo del mundo, la quinta reserva más grande de gas, la mayor reserva de oro, la mayor reserva de diamantes. La tienen ustedes acá. Y la ley de anti-bloqueo busca que el sector privado nacional rompa también con esos esquemas donde más de 400 mil millones de dólares se fugaron capitales de nuestra patria. La inviertan en Venezuela y desarrollen las potencialidades de Venezuela. En ese sentido, la vicepresidenta destacó que Venezuela es uno de los países con mayor número de personas y empresas sometidas a sanciones ilegales. Hay prácticamente 35 países víctimas de agresiones económicas por parte de países hegemones. Y Venezuela en apenas 5 años, en apenas 5 años, es el sexto país con mayor cantidad de personas jurídicas, naturales, públicas y privadas, personas sancionadas, ilícitamente. Es el quinto país, Ricardo, es el quinto país, directiva de Fede Cámara, con mayor número de empresas sancionadas. Cuando hablamos de sanciones me estoy refiriendo a medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, no reconocidas bajo nuestra jurisdicción ni nuestra constitución, porque además constituyen una agresión internacional. está en el tercer lugar en el número de buques sancionados. Está en el primer lugar en el número de aeronaves sancionadas. Alguien que tomó la palabra previamente hablaba no de independencia, sino de interdependencia. Yo digo independencia e interconectividad. Que fue lo que buscaron afectar a Venezuela, la interconectividad. Interconectividad. Y allí lo vemos. Allí están las sanciones registradas. Por su parte, Fede Cámara se invita a la población a votar como la vía para dirimir las diferencias del país. Y hoy tenemos que rescatar el voto como la única vía de solución de diferencia. Para quien gane como concejal, como alcalde, como gobernador, y en el momento en que toque como Presidente de la República, lleve sus ideas y su impronta al ejercicio de los poderes del Estado. Respetando a quien perdió y trabajando para todos. Por eso yo hoy saludo que esté el alto ejecutivo aquí. Porque aspiramos que esto sea el inicio de trabajar para todos. Para trabajar para y por todos, tenemos que construir confianza. Se han visto esfuerzos para reactivar la economía. Lo reconocemos. Sería mezquino no hacerlo.